¡Bravo! ¡Así celebramos! ¡El gran retorno de la orquesta! ¡Nuevo progreso de Marcos Cuadruco! ¡Los originales! ¡Cabella! ¡Otra vez quieras que borracha! ¡Cabella! ¡Otra vez sigues con lo mismo! Estando en tanta pobreza Tú sigues tomando cerveza Estando en tanta pobreza Estás acabando tu vida ¡Borracha! ¡Cabella! ¡Ay, Chabella! ¡Cabella! ¡Cabellita! ¡Cada día estás peor! ¡Como te gusta la botella! ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Vamos con la llana! ¡Ja, ja! ¡Oye, Luis Delancio! ¡Aquí! 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 ¡Cabella! ¡Salita! ¡Otra vez llegaste borracha! ¡Salita! ¡Otra vez sigues con lo mismo! ¡Estando en tanta pobreza! ¡Tú sigues tomando cerveza! ¡Estando en tanta pobreza! Estás acabando tu vida Borracha, un chirrín Sarita, otra vez quieras estar borracha Sarita, otra vez sigues con lo mismo Estando en tanta pobreza Tú sigues tomando cerveza Estando en tanta pobreza Estás acabando tu vida Borracha, un chirrín Con Chabelita no puede ser Con Sarita tampoco A mí me gustan mujeres Pero que no tomen mucho ¡Papa! ¡Papa! ¿Y dónde están las mujeres de Huancacancha? ¡De Ranchapapa! ¡Se nota, se nota! ¡Es la Florencio! ¡Nos vamos a Ranchapapa! ¡Mueve la colita chiquita bonita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita chiquita bonita! 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 ¡Mueve la colita chiquita bonita chiquita bonita! San Miguel de Cauri, Elías Rodríguez Y en Jesús Lauricocha, Javier Vanzivia, Aurelio Cabello